En este vídeo te voy a enseñar a sonar así Espero que te gusten mis vídeos, suscríbete a mi canal Así Dale like porque si no te voy a salir todas las noches O así Tecnopin es el mejor canal que hay Hola, soy José Miguel y esto es Tecnopin Esta opción es super cool para tus Instagram Stories Lo primero que tienes que hacer es entrar a Instagram Luego darle a la camarita donde se hacen normalmente las Instagram Stories Y darle a circulito que tiene como una vocecita Pero ojo, no te vayas del vídeo todavía, no te vayas Espérate Si no encuentras este botoncito Lo puedes deslizar hasta el final del carrete Y donde está la lupita Darle presionada y poner Voice Effect Así tal cual está Únicamente le das y selecciona cualquiera de los que están ahí Y le das luego a Try En caso de que no te salga Pero si te sale simplemente tú le das acá al circulito Y empiezas a probar con la voz que más te guste Tenemos de Robot, tenemos de Annuncer Tenemos de Vocalista, de Gigante y voz de Helio Para simplemente hacer el efecto Solamente tienes que dejarlo presionado Y listo Tu voz te escuchará super graciosa Dale like, comenta y suscríbete para más contenido Me está la Barbie Tampoco aporta la rosa Es José Miguel de tu canal de Teno Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina